...desarrollo y una actividad probatoria. De manera, eso es lo que molesta, mortifica, de que llegado un momento tengamos que ser tan serviles muchas veces, ¿no? A decir, no hay delito cuando frente a... nos damos de cara que sí lo hay, lo podemos sustentar. Entonces, eso ha obedecido, supuestamente, no conozco, como le digo, los términos todavía de la resolución fiscal que próximamente será notificada en los días venideros, pero el asunto es que nosotros consideramos que esto tenía que llegar a un juicio oral donde todos teníamos el derecho, ¿no? Desde el Estado, a través de la Procuraduría, la Fiscalía sostener lo que sostuvo desde un inicio, que había delito. Y no ha habido nada, absolutamente nada, a excepción de pruebas de ellos que decían lo contrario, ¿no? ¿Usted no conoce el argumento de esta fiscal para haber desestimado y no judicializado ese tema, no se conoce? No, todavía no ha sido notificado. Yo le puedo preguntar, ¿cómo usted, Sonia Medina, Procurador de Antidrogas, no conoce los argumentos y al parecer sí los conocería la familia Sánchez Paredes, quien, antes de que esto salga a la luz, ya estaba haciendo correr en diversos medios la noticia de que ellos habían sido librados de polvo y paja por esta fiscal? ¿Cómo así ellos pueden tener acceso a esto? ¿Es normal o qué debemos pensar? Definitivamente no hay nada normal acá, ¿no? Porque tengo entendido que sí, los medios de comunicación... El día lunes ya tenía nota de prensa, el día lunes la semana pasada. Bueno, esa es una de las tantas anomalías y circunstancias, por decir anomalías, por decir ser benevolente con algún calificativo, es que se dan ese tipo de situaciones. Nosotros no conocemos aún la resolución, es la sala quien nos va a notificar formalmente, sin embargo la parte ya aparentemente ya tiene la resolución. Entonces preguntémonos pues en qué grado de corrupción estamos, ¿no? Que la parte es favorecida aún a medias todavía porque eso no queda acá, pese a que hay un archivo primario, esto todavía tenemos que recurrir a las instancias correspondientes para poder definir si va a haber un archivo definitivo o simple y llanamente la sala, la palabra la tiene en este momento la Sala Penal Nacional, en la que tendrá que sopesar los resultados de este archivo. O sea, ¿la Sala Penal podría decirle a la fiscal, por favor, que es esto, si hay que judicializar este tema, ¿eso podría pasar? Tiene que pasar, tendría que pasar, ¿no? No, 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 realmente es lo que, es un deseo, realmente como proceso que ha sido bien llevado, bien actuado, ha habido una intensa actividad probatoria, ¿no? ¿Es un deseo o es un deber de la justicia peruana? El deseo es nuestro en función a que se ha tenido el deber de investigar, a que se ha tenido el deber de judicializar, y ahora tenemos el deber de que un caso emblemático como este y como tantos otros que lamentablemente también se están archivando, esto ayude a las políticas, en este momento ayude a las políticas de gestión, ayude a la política de Estado, y ayude sobre todo al sistema, ¿no?, contra el crimen organizado, porque le repito, nosotros no nos interesan las personas en función de quiénes son, ¿no? Simplemente hay un delito, delito de por medio, que es también nuestra función el tener que lleguen a una, a un, digamos, a un real resultado, ¿no? Correcto. Con todas las garantías, esas personas han sido investigadas, instruidas con todas las garantías constitucionales, procesales y penales, obstrucciones han habido, ¿no?, de parte de esas personas. Y diversas, ¿no?, por además con notados abogados que no tienen reparos en buscarle tres pies al gato, ¿no?, o los cinco, los siete, los que sean, y plantear diversas medidas de defensa. Bueno, lamentablemente eso también es parte de la defensa técnica de cada quien, ¿no?, a veces por falta de argumentos o por falta de fundamentos también se dicen y se inventan muchas circunstancias, pero en todo caso yo creo que la justicia en ese momento tiene, ¿no?, la prerrogativa de dar esto... Correcto, entonces todavía hay una luz al final del cine. ...una garantía de que se siga administrando una real justicia, ¿no?, y que la razón salga, prevalezca así de simple, sea un juicio oral el que determine, y yo creo que como cualquier persona yo hubiera preferido pasar a un juicio oral y donde me declaren inocente y no me saquen, ¿no?, de la forma en como se ha hecho a través de esta resolución, y bueno, y a través de otras resoluciones también, porque se han tenido cientos de dos corpos, se han tenido acciones de toda naturaleza para truncar esa investigación, entonces para nosotros tampoco no era nuevo nada de eso, ¿no? Correcto. Yo le quería preguntar, ¿cómo queda entonces esta fiscal? Porque lo que usted me dice queda claro, pues, en qué nivel de corrupción podríamos estar, como usted ha mencionado, y en todo caso, ¿cómo así se le da este caso tan importante a una fiscal que prácticamente no conocía el tema de antes y que en 15 días se habría empapado del tema y habría justamente definido que el tema no pasaba? ¿Cómo así? Yo creo que a la luz del proceso mismo que conlleva millones de folios, ¿no?, es una investigación general de cuatro años, hay habido un fiscal de por medio, que justamente creo que a él le correspondía también emitir este tipo de informes, ¿no?, y ir hasta las últimas consecuencias, lamentablemente lo ha tenido, ha caído en manos de una fiscal superior que no lo conocía, o definitivamente acá hay situaciones de ceguera intencional, ¿no?, y entre otras circunstancias que se pueden haber dado, pero en todo caso son los superiores de esta fiscal quienes tomarán, digamos, las medidas necesarias para saber qué ha pasado en todo esto, o simple y llanamente se quede todo esto bajo la... respetando una pseudoautonomía, ¿no?, que tenemos todos, obviamente, o toda institución, y quede allí, pero en todo caso tenemos nosotros todavía la esperanza, ¿no?, de que... y realmente exigimos, ¿no?, a la Administración de Justicia de que, pues, una vez más estén a la altura de las circunstancias que merecía terminar este caso. Ok, pero ahora la pelota sale de su cancha y está en el Poder Judicial, ya no en el Ministerio Público como lo estuvo antes. Por eso la pregunto, ¿usted conoce a la Fiscal Adjunta María Maguiña Torres? ¿Conoce de, no sé, de su respetabilidad, honorabilidad, o no la conoce? No, la conozco de algunas otras actuaciones, ¿no? Otras actuaciones en las cuales también archivó procesos de lavado de activos. Lamentablemente. Entonces también la he visto en... hemos actuado juntas en juicios, ¿no? Yo desde la Rivera Mía y ella igual, y yo creo que... ambos estamos, yo, Ministerio Público y Procuraduría, deberíamos de tener alianzas estratégicas, ¿no?, para ir frente al crimen organizado. Muchas veces estamos realmente actuando como en una isla cada uno, y cada uno se defiende como puede, cuando deberíamos de estar muy, muy aliados frente al crimen. Pero muchas veces no sucede esto. Sin embargo, con la doctora hemos tenido actuaciones, un juicio también bastante connotado, como fue el juicio de Ceballos. Entonces, no me refiero al primero, sino al segundo, en que también se retira la acusación contra este procesado y todas las personas ahí involucradas. Es parte de archivar casos, ¿no? Lamentablemente la doctora también fue la artífice de un archivo anterior contra los hijos de San Luis Miranda. De manera que poco conozco de la profesionalidad de la doctora, salvo estos casos en que hemos participado juntas. Y que no juegan a su favor en todo caso. Bueno, de todas maneras, sus superiores tendrán que decir algo al respecto. Doctora, una última pregunta. Yo sé que a usted le hicieron la pregunta en el día del comercio, una entrevista por ahí un poco, ¿no?, elatorió, pero usted acaba de decir que efectivamente algunos abogados, pues, usan todas las artimañas, ¿no?, las estrategias legales, como si en avian corpus. Usted conocía que el señor Eduardo Roy Gates era uno de estos abogados de la familia Sánchez Pared, que había justamente presentado, ¿no?, ardides, artimañas, mil, para poder un poco ir, digamos, bloqueando, alargando el proceso contra los Sánchez Pared. ¿Usted cuando vio que el presidente Humala lo nombra como su asesor legal, al menos se sorprendió? No pido un juicio de valor, si debería renunciar o no, pero se sorprendió conociendo que este señor Roy Gates y su padre eran los que habían utilizado 80 mil artimañas para tratar de liberar y librar de polvo y paja a los Sánchez Pared. Mire, yo le voy a hablar desde, sin tener que focalizar la persona. Sin nombre, pero digamos, un presidente elige a un asesor legal que ha sido abogado utilizando mil ardides para defender a una persona que a todas luces debería, por lo menos, iniciarse en un juicio por lavado de activos. Bueno, creo que las conclusiones de cada persona son muy personales. En este caso yo le puedo dar una respuesta desde el nivel procesal. Que todas las defensas técnicas, siempre lo dije hace un momento, por falta de argumentos o de fundamentos, acuden a ciertos subterfugios, acuden a la defensa técnica en general, ¿no? Y eso no es, en este caso no ha sido ajeno. La obstrucción de la justicia se ha dado en muchas veces, muchas etapas, producto de una defensa o de la otra, no lo sé, ¿no? Porque aquí han tenido defensas corporativas. Entonces, si fue nombrado o no fue nombrado, yo creo que es la responsabilidad de cada quien. En este caso... El presidente. Si el señor presidente ha decidido, ¿sabes? Tendrá sus virtudes también el doctor Roy Gates. Se tendrá que cargar esta cruz al presidente de la República, porque se lo dijeron varios medios antes, él dijo que no, que, y ahora no se puede quejar con, justamente, ¿no? Líbrate de ese calvario, como le dijo la revista Careta. Sonia Medina, doctora, muchísimas gracias por estar acá. Felicitaciones y a seguir adelante, y desde aquí todo el apoyo, ¿no? A la labor que usted cumple. Muy amable, gracias. Sonia Medina, muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más.